eh oh eh oh eh let's take the whole world on the rise J.Lo y a tu side, no hay más na' hey oh eh oh eh let's take the whole world on the rise Missa Worldwide Dale, get on the flow, dale get on the flow, dale Get on the flow, dale, get on the flow, dale I want the whole world too ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!